Estamos en el aniversario, porque hoy, 7 de junio, es el aniversario del equipo de las franjas, y estamos conversando, es muy grato conversar con gente que ha hecho mucho por el equipo de las franjas, por futbolistas que han hecho bastante por el equipo de las franjas cruzadas, y ya estamos en comunicación precisamente con otro de ellos, a sangarino de nacimiento, pero ugartino de corazón, Germán Justo Avendaño. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El maradona puneño, así lo llaman. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Ah, Jesús, buenas tardes a usted, buenas tardes también a toda la hinchada ugartina, y también a esos que nos han acompañado, pues, día a día en los estadios, ¿no? Esto en el fútbol profesional peruano. Me imagino que nostálgico, Germán, porque en esta fecha habitualmente había un partido, había alguna actividad, y eso servía para reunir a todos ustedes, a los exfutbolistas, ¿no?, para compartir momentos alegres, donde los recuerdos obviamente fluían. Esta situación no nos permite, lamentablemente, ¿no? Sí, Jesús, lamentablemente estamos pasando por una época bastante difícil de esta pandemia, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, y es, pues, digno también de recordarnos este momento de alegría, pues, donde hacíamos vibrar, pues, a la hinchada puneña, ¿no?, al Ponsugarse de Puno, que es patrimonio de la región de Puno. No me acuerdo, y el día de hoy siempre me he vestido, pues, un día inolvidable, ¿no?, para lo que hemos vestido esta flanja cruzada, ¿no?, y justo la tengo, pues, me vestí, pues, en la mañana, Jesús, con la camiseta de Ugarte y mi buzo, ¿no?, que siempre lo tengo, y el día de hoy, pues, es el honor, pues, de vestirme por un aniversario más de esta gran institución deportiva en el fútbol profesional peruano. Y más aún, siendo uno de los pocos puneños que ha defendido esta camiseta, ¿no?, en la élite profesional, ¿no? Sí, 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 Jesús, quería recordar siempre, ahí está, quiero recordar a Darwin Díaz, ¿no?, que también es un puneño que estuvo vistiendo la camiseta, también a Germán Cabrera, ¿no?, el que estuvo conmigo, también a Gonzalito González, ¿no?, con mucha responsabilidad y mucha disciplina, Jesús. Cierto. ¿Qué resaltas, a ver, qué ha hecho de que Germán Avendaño se identifique tanto con el equipo de la flanja y que haya desechado ofertas para irse a otros lugares? Efectivamente, Jesús, usted sabe que la persona, pues, que va a estudiar sus estudios superiores en la UNA de Puno, ¿no?, en la antes de la UNA, hemos querido, pues, siempre vestir la camiseta de Ugarte, y por eso hemos tenido bastantes pretensiones, pues, de vestir otras camisetas a nivel de nuestra patria peruana, y también al lado boliviano, pero nosotros nos hemos identificado vistiendo la camiseta, sudándola, ¿no?, haciendo esos goles, esas tardes inolvidables, pues, haciendo vibrar a la hinchada punaña, Jesús. Claro. A ver, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Cuál es el momento más agradable que has pasado en el equipo de la franja, Germán? Bueno, es algo melancólico en este momento, Jesús, por lo que pasa, pues, en el lugar de Puno, ¿no?, en nuestro equipo grande que ha estado, pues, en Copa Libertadores, como también en el fútbol profesional, pero bueno, ese es lo más que me tiene, pues, coedido en el corazón mismo, ¿no? No podemos subir hasta ahora, pero nosotros que hemos vestido en el fútbol profesional peruano, le hemos vestido, pues, con mucho cariño y con muchos grandes equipos del fútbol profesional peruano, incluso hemos tenido partidos amistosos, pues, a nivel internacional, ¿no? En ese entonces hemos tenido, pues, pretensiones de otros equipos para ir, pero ya uno estaba estudiando en la universidad en su facultad, no se podía ir, pues, esto, Jesús. Sí, correcto. ¿Qué le puedes decir a los hinchas del equipo bugartino en este aniversario de 93? ¿Qué le puedes decir a la junta directiva, no?, encabezada por el señor Daniel, que están haciendo todos los esfuerzos, obviamente, para que ojalá en más corto plazo posible podamos volver a la élite del fútbol profesional, ¿no? Bueno, aparte de los directivos, pues, que han sido legalmente constituidos en lugar que han sido por la familia Palomino, ¿no?, comenzando con el señor Julio C. Palomino, el señor Jesús, don Melchor, ¿no?, y yo también quisiera decir a los directivos, ¿no?, que a veces lo han puesto como una batalla, como ponerse, pues, engrandecer su negocio, ¿no?, eso de pantalla, pero yo quisiera decir al nuevo director, al nuevo presidente del bugartino, que es el señor Daniel Maromarra, que haga todo lo imposible, por favor, le pedimos a la hinchada también que acompañe, que haga todo lo imposible para que este equipo esté, pues, donde esté, ¿no?, donde esté. Bueno, lamentablemente, antes ha habido, pues, esto, Jesús, tú te recuerdas muy bien, que ha habido, pues, un fútbol descentralizado de toda la zona sur, donde el equipo, pues, no se armó bien, ¿no?, no se armó bien, mi persona, pues, ha estado casi del 86 al 96, casi de 10 a 11 años en el fútbol profesional, y eso me motiva, pues, de que el día de hoy, cumpliendo los 93 aniversarios de esta gran institución del fútbol peruano, esto es, pues, digno de recordar, ¿no?, con los sugartinos de ayer, de hoy y de siempre, Jesús. Sí, correcto, Germán. Gracias por haberle dado tanto al equipo del pueblo, al Alfonso Ugarte, y, pues, esperemos que muy pronto, ¿no?, nuevamente se puedan reunir y, de alguna forma, unir esfuerzos para que Ugarte esté en el lugar que le corresponde. Gracias, Germán, hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias, Jesús, a ti saludar, pues, a la hinchada, ¿no?, que es el número 12, que siempre nos acompaña o con la camiseta número 12. Muchas gracias, Jesús, saludar a toda la hinchada, a los directivos pasantes y también a mis compañeros que han estado, pues, algunas veces he tenido la oportunidad de vestir la camiseta con esos grandes que han estado, pues, en el fútbol, en eventos internacionales como la Copa Libertadores. Muchas gracias, Jesús, un día inolvidable el día de hoy. Perfecto, gracias, don Germán Avendaño estuvo con nosotros.